Bienvenidos a esta nueva entrevista para el canal del Instituto Juan de Mariana y en esta ocasión vamos a hablar un poco de escuela austriaca, finanzas personales, para lo que contaremos con una invitada de lujo que ahora mismo presentaré y bueno para hacer una pequeña introducción sobre el tema. Tenemos que preguntarnos o vamos a preguntarnos si la escuela austriaca de economía proporciona alguna base sólida para la gestión de nuestras finanzas personales que son tan importantes en nuestro día a día. Esta escuela pues enfatiza la importancia de la acción individual, subjetiva y la toma de decisiones basadas en esa información subjetiva, tácita, no articulable, privativa, todo esto que nos cuenta el profesor Jesús Huerta de Soto. Al aplicar estos principios podemos aprender a evaluar nuestras propias necesidades y objetivos financieros de una manera pues muchísimo más efectiva que si no tuviéramos en cuenta esta información. Por lo que nos da o nos permite tomar decisiones de inversión y ahorro muchísimo más formadas y más autónomas. La teoría austríaca también nos habla con su excelente teoría austríaca del capital, la teoría de los ciclos económicos que también la podemos tomar o coger para intentar planificar de alguna manera nuestro futuro sabiendo que evidentemente es un futuro inerradicablemente incierto. Y para ello, como he dicho antes, contamos con una invitada de lujo que es Esmeralda Gómez. Esmeralda es licenciada en matemática, especializada en astrofísica, máster en finanzas cuantitativas, MBA en dirección y administración de empresas. Se dedica a la educación financiera a través de cursos, formaciones, conferencias, entrevistas como esta. Es autora de varios libros, entre ellos pues Quieres cobrar tu pensión con un título tan sugerente o La biblia de la inversión inmobiliaria. Y además, actualmente es doctoranda en salud financiera, CEO de Econoki y además de coordinadora en UNIR y docente también en UNIR y en la Universidad Francisco Marroquín, que también colaboramos con ellos de manera sirva. Bueno, entonces, Esmeralda, en un entorno como este que es el Instituto Juan de Mariana, vamos a empezar con una pregunta relevante y cual a cual seguramente nos podríamos quedar toda la entrevista. Pero, ¿qué es la praxología? Esta palabra tan rara que se ocurre de la gente que no haya leído Escolostra, que le parezca un poco extraña, pero que tampoco es tan difícil una vez lo entiendes. Entonces, ¿qué es la praxología? Y ¿cómo se relaciona con las finanzas personales? Bueno, muchas gracias en primer lugar por invitarme a estar aquí, a ti, por tu tiempo y al Instituto Juan de Mariana por la labor que hace. Respondiendo a tu pregunta, la praxeología, para que lo entendamos todos, es la ciencia que se ocupa o que estudia la acción humana. Se parte de un axioma. Me gusta explicar siempre las cosas de manera muy didáctica y sencilla. Y es que el ser humano, nosotros, cada uno de nosotros, actuamos. Es decir, que estamos realizando esfuerzos para alcanzar ciertos fines que vamos a considerar más importantes y que son los que nos van a mover a esta acción. Este es el axioma fundamental de base y es una verdad, o sea, es la parte que sustenta toda la economía, las ciencias económicas. Se dice que es una verdad a priori, es decir, que no necesita ser verificado. Lo digo para que también se vaya entendiendo esta terminología, el lenguaje que se utiliza en este entorno, digamos, más profundo de la praxeología, pero no deja de ser la ciencia que se ocupa de la acción humana. Y, por tanto, enlazamos directamente con la segunda parte de la pregunta y es cómo se relaciona con las finanzas personales. Bueno, pues te lo digo directamente y además con un ejemplo muy práctico. El doctorado que estoy a punto de defender, de ciencias sociales, en economía concretamente, enfocado en el estudio de la salud financiera, la metodología que he utilizado principalmente es la metodología praxeológica. La praxeología, ¿por qué? Porque yo estoy analizando durante toda esta investigación, y luego veremos más allá, la economía desde el individuo. Por supuesto, contextualizada a factores que van a influir en esta economía, pero nace desde dentro hacia afuera y no, como hasta ahora, se está intentando construir de forma artificial, y ya hemos visto que sin mucho éxito, desde allí arriba hacia abajo. Porque somos nosotros, los agentes individuales, los que sabemos subjetivamente qué deseamos, qué queremos, nuestras valoraciones, que son personales y únicas. Nadie más va a saber mejor que yo lo que yo quiero. En cualquier otro caso, va a ser una imposición. Por lo tanto, esta sería la primera base metodológica. En segundo lugar, y no menos importante, yo he utilizado para el doctorado la parte de la heurística, que hace alusión a este descubrimiento, por sintetizarlo, y en un tercer lugar, la parte de la hermenéutica, que es para interpretar todo lo que he tenido que investigar, porque no me he centrado solo en la parte de la ciencia económica, sino que he tratado también de complementar todo el estudio de la salud financiera de una manera multidisciplinar. De ahí esa visión también holística, que haga alusión a la parte de la psicología, a la parte cultural, además de la economía, y otras ciencias que al final han permitido abordar algo tan complejo como lo es la salud financiera del individuo, que hasta ahora se estaba investigando de forma parcial y fragmentada, de una manera integral. Y está relacionado directamente con su propia naturaleza. No se puede abordar la educación financiera o las finanzas personales sin tener en cuenta la praxeología. Tienen que ir de la mano. Es imposible. Lo has nombrado ya, que es algo muy importante, que es otro de los conceptos esenciales de la euskala austriaca, que es la teoría subjetiva de valor. Entonces, ¿qué importancia tiene esta teoría subjetiva del valor y la subjetividad del valor frente a la teoría del valor objetivo dentro de nuestras finanzas personales y, en definitiva, dentro de nuestro día a día? La pregunta, como dices, o sea, cada una de estas preguntas tengo que decir que dan para una investigación profunda, todas ellas, porque no son triviales. Entonces, lo que se está contestando aquí también quiero matizar que se tiene que tener en cuenta que son respuestas cortas para lo que nos ocupa en este momento, que es una entrevista corta en la que hablemos de estos temas. Pero son tremendamente complejas y mucho más profundas de lo que aquí se va, o al menos yo, voy a compartir. Por un lado, tenemos esta parte objetiva, que digamos, es lo que se dice que valen las cosas, pero realmente las cosas valen lo que cada uno percibe que valen. Es como los medios, los fines, la utilidad, que son los pilares también de dónde nos estamos moviendo. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta que al final yo le voy a dar un valor a algo y tú y yo, en este caso, si estuviésemos haciendo una transacción, vamos a definir valoraciones, vamos a hacer que se encuentren valoraciones subjetivas y lo vamos a hacer tangible, lo vamos a manifestar a través de la magia de los precios. Cuando nosotros definimos, en función de diferentes factores, a cuánto vamos a hacer este intercambio, lo hemos definido tú y yo sin la intervención de terceros. Y para definir esto, que ya ha ocurrido, lo definimos y decidimos hacer este intercambio a este precio, aquí se tiene en cuenta absolutamente todo lo que yo llevo dentro, que es propio, privativo, que nadie más posee, no hay ningún órgano central que sea capaz de extraer, a pesar de toda la digitalización, lo que yo llevo dentro y cómo yo voy a valorar eso, ni lo mismo contigo. Yo tampoco tengo tu información y vamos a hacer match para ese precio en el punto en el que lo definimos. Dicho esto, ahora ya vamos y lo plasmamos, cálculo económico. Entramos en este mundo y ya hay una serie de precios que están marcados, que valoran empresas, que valoran acciones, que todo lo que, donde hay un mercado con una oferta y una demanda suficiente, ya tiene una serie de precios, más o menos la sensibilidad de acorde a estos precios que aparecen es mayor. Entonces, podemos saber más o menos por cuánto podrían comprarme estos bienes en este mercado. Dicho de otra manera, las acciones, el mercado inmobiliario es un poquito más sensible, o sea, más sensible, no, más errático porque no hay tantas transacciones ni tantas tasaciones como para permitir esta sensibilidad que sí me la da el mercado bursátil, por poner simplemente dos ejemplos de ellos. Y con esto ya podríamos valorar cuánto tenemos, si estamos hablando de patrimonio neto, a cuánto podemos comprar, pero está, ahí ya está intrínsecamente la teoría subjetiva. De hecho, cuando los mercados se mueven, muchas veces, ¿qué lo mueven? La euforia, el pánico, que es la subjetividad misma del ser humano y siempre va a estar ahí, con lo cual está, es cierto que hay modelos y que históricamente ha habido modelos que trataban de modelizar todo esto, pero es que no es posible porque somos los seres humanos los que estamos interactuando con todas estas valoraciones subjetivas todo el tiempo y esto a su vez influye en decisiones financieras que no van a responder a conceptos matemáticos. Otro de los aspectos muy importantes que tiene la escuela austriaca es la importancia que le da al dinero y sobre todo el fundador de la escuela austriaca Carmen Engel dedicó una obra entera maravillosa al estudio del dinero como esa institución social evolutiva entonces desde la perspectiva austriaca de la escuela de economía ¿por qué es importante el dinero para nuestra inversión personal? Pues como tú lo has dicho es una de nuestras grandes instituciones sociales junto con el lenguaje y la escritura lo pondríamos en el top 3 dinero, lenguaje y escritura es lo que nos ha permitido llegar a lo que hoy está permitiendo ahora mismo esta entrevista el dinero como tal ha evolucionado y es posible que diga algo que incomode a nuestros oyentes o a parte de mis queridos de la escuela austriaca que es que el dinero va a seguir evolucionando como lo ha hecho hasta ahora como tal es una institución que ha permitido intercambiar bienes y servicios y construir lo que hoy tenemos desde tiempos inmemoriales estamos hablando de que el dinero lleva con nosotros más tiempo que la inmensa mayoría de inventos que hemos hecho como sociedad que la inmensa mayoría como tal también han sido un cúmulo de sucesiones gracias a la grandeza de la sociedad y de la libertad dentro de esta sociedad cualquier otra alternativa no va a conseguir nunca jamás esa grandeza que se consigue con la libertad con los intercambios libres y plasmando nuestras subjetividades nuestras aspiraciones a través de las acciones en lo que hoy tenemos que no deja de ser la evolución de la sociedad gracias a que a nuestra gran máquina a la creatividad puesta en acción básicamente que es lo que nos mueve la motivación también es uno de los componentes que resalto en la tesis doctoral que es lo que está relacionado también directamente con la salud financiera pero en este caso y hablando de dinero estamos en el punto en el que estamos aquí dos comentarios principales para que también se conozca el dinero tal y como hoy lo conocemos está intervenido no es libre o sea lo que decidimos intercambiar entre tú y yo que tendría como consecuencia un tipo de interés sería este precio del dinero y que el dinero nos sirve ¿para qué? pues para conseguir otros fines lo podemos acumular pero vamos a conseguir otros fines hablando de este tipo de interés el tipo de interés ya está definido no es libre no lo definimos entre tú y yo sino que lo definen los bancos centrales de todo el mundo que hay más de 200 bancos centrales aunque conocidos conocidos digamos que son 10 contados con los dedos de las dos manos dicho esto aparte el dinero como tal lo crean de la nada ahora mismo está sostenido básicamente por la confianza de la sociedad cuando se desvinculó de todo el patrón que había detrás que lo sostenía estaba respaldado por algo históricamente ha estado respaldado por algo ahora ya no se crea de dos maneras principalmente una es a través de la impresión de dinero por parte de los bancos centrales y otro es a través del coeficiente de caja de la reserva fraccionaria que antes del 2013 era del 2% y a partir de la fecha pues fue del 1% esto lo que significa es que los bancos privados no los centrales lo que tienen que hacer es guardar en sus depósitos ese 1% de los depósitos o sea hay una serie de depósitos que son los que tienen que almacenar y el resto no no tienen la obligación de tenerlo con lo cual no hay un respaldo detrás cuando nosotros estamos depositando dinero en las entidades bancarias ¿qué hacen con ese dinero? lo invierten no lo invierten de forma especulatoria no lo que hacen es prestar dinero prestan dinero a corto, medio o largo plazo y por eso recientemente pues quebró un banco estadounidense como quebraría cualquier otro en el que pretendamos sacar el dinero todos a la vez el día de mañana es que no tienen el dinero líquido ahí para ti no lo tienen está prestado y además muchas veces pues esta es otra de las formas de crear este dinero y esto a su vez ya es lo que mueve estas políticas monetarias es lo que mueve toda la economía hacia arriba y hacia abajo afectando toda la parte de los ciclos que muy bien nos cuenta el profesor Huerta de Soto y que no vamos a entrar ahora pero que es lo que mueve principalmente porque el error empresarial se produce en una empresa concreta en un pueblo en un amigo pero no se mueve de forma masiva toda una sociedad toda una geografía si no es por algo como esto que acabo de mencionar no sé pasando un poco cambiando de tercio hablando de las finanzas personales ¿cómo de importante es tener unas finanzas personales bien gestionadas y cómo estas finanzas personales bien gestionadas insisto pueden contribuir a nuestra libertad económica? Matilde lo que es la salud financiera la salud financiera es el bienestar sostenido en el tiempo de una buena gestión de las finanzas personales en un contexto favorable remarco esto ¿por qué? porque erróneamente también a veces se polariza que las finanzas personales dependen de uno es un error no dependen solo de nosotros o sea estamos como digo en sociedad y todo todo está relacionado como hable yo con el vecino le va a afectar para su día a día si le hablo con una sonrisa le voy a transmitir una cosa y se le hablo de una manera borde y con mala cara pues eso también va a permear en lo que es el como ser humano este ejemplo que es una sutileza también para apelar a la responsabilidad con la que vamos por ahí por la vida es tremendamente importante también en las finanzas personales entonces aquí hay dos puntos principales por un lado está lo que nosotros podemos hacer con respecto a ellas y por otro lado estarían todos los factores endógenos exógenos que van a complementar los endógenos dentro de los factores exógenos están todas las partes de los impuestos la regulación cómo se respeta la propiedad privada el lugar en el que hemos nacido nuestras creencias personales la cultura en la que vivimos estos son puntos que dejo ahí y que es donde nosotros ya tenemos lugar donde se desarrolla esta acción humana pues dentro de este contexto yo ya que puedo hacer que no es o sea esto no es menor o sea afecta y mucho a mis finanzas personales pero ya dentro de este contexto lo que yo puedo hacer es A B C empiezo por ahorrar dentro de mis posibilidades empiezo por crear un colchón financiero luego aprendo a invertir y voy invirtiendo en cualquier caso en el momento en el que yo hago el click de tener la intención de educarme financieramente con independencia del contexto mi economía va a tender es una tendencia nunca una garantía a ser mejor va a tender a ser mejor ¿por qué? pues porque yo ya he manifestado esa voluntad que tengo de querer gestionar mi economía y no es otra cosa que tomar decisiones aquí ya hago alusión a un concepto que he introducido en el doctorado que estoy a punto de defender la ley de la autodeterminación económica individual que está relacionada con la psicología con lo que decían ya históricamente históricamente Deci y Ryan y también está relacionada con la ley de la preferencia temporal pero la teoría de la autodeterminación individual es esa motivación es algo que me mueve a pues en este caso educarme financieramente con lo cual está totalmente relacionado con lo que ocurre en el contexto y con lo que ocurre dentro de mí pero cuando yo ya tengo esta intención y cerrando la respuesta las finanzas personales bien gestionadas o sea con intención de una buena gestión van a contribuir a mayores grados de libertad que los grados de libertad es un matiz con respecto a las preguntas que has hecho no libertad económica que de esto hablaba en tu llave a la libertad financiera y esto es otra cosa perfectamente se puede perseguir se puede conseguir se puede alcanzar y se puede mantener pero yo estoy hablando de mayores grados de libertad económica que eso aplica a toda la humanidad otro de los aspectos clave de la Oscar Austriaca es que nos dice que el futuro es inerradicablemente incierto y nos habla de incertidumbre incertidumbre que no es lo mismo que riesgo son dos cosas diferentes pero hablando de la incertidumbre y centrándonos en eso ¿cómo podemos siendo conscientes de que no podemos controlar el futuro ¿cómo podemos intentar manejar esta incertidumbre a la hora de manejar nuestras finanzas personales? ¿cómo protegernos si lo quieres llamar así de esa de ese inerradicable de ese inerradicable futuro y de esa incertidumbre que tenemos? voy a ser muy práctica con la respuesta la transmisión de conocimiento que he hecho estudiando toda la parte de la salud financiera a la sociedad se llama EconoKey y es una herramienta que pretendo que ayude ante esta incertidumbre inerradicable no pretendo leer el futuro lo que aporto a la sociedad es una herramienta para tiene tres pilares pero principalmente democratizar el dinero es decir que hablemos de forma natural como estamos hablando ahora y permear en cada ser humano a través de la con la educación financiera o sea ir introduciéndola subrepticiamente como dice el profesor Jesús Huerta de Soto pues por un lado esto y por otro lado con un seguimiento manual que requiera esfuerzo por parte del individuo ¿para qué? para que se haga responsable de lo que tiene está muy bien todo lo que existe los agregadores todo la parte digital muy bien eso es un complemento pero los que ya me conocen y que han recorrido mi jazz conmigo saben que yo apelo por este esfuerzo es igual que cuando vamos al gimnasio tenemos que sudar la camiseta pues esto es exactamente igual EconoKey es tu gimnasio financiero ¿para qué? pues para que con este seguimiento vayamos poco a poco nos vayamos entrenando y que al principio que cueste mucho seguramente pero con el paso del tiempo esto se va a convertir en un hábito va a ser algo interiorizado en el ADN igual que hemos interiorizado la gestión con las redes sociales pues EconoKey nace con aspiración global nace con grandes aspiraciones para transformar cómo nos relacionamos con el dinero y para hacer llegar esta educación financiera que por tantas vías he intentado y que voy a seguir intentando porque ya está demostrado que con una mejor educación financiera tienes una mejor salud financiera y por ende una mejor salud no hay una garantía directa pero sí hay una tendencia a ello se duerme mejor las relaciones son mejores y cuanto mejor nos vaya a todos en contra de a veces creencias erróneas mejor nos va a ir a uno mismo es este egoísmo altruismo que a mí me gusta tanto el win-win-win que utilizo a menudo a la hora de invertir ¿cuál crees que es el primer paso o el aspecto más importante que defiende la escuela austriaca a la hora de hacer cualquier tipo de inversión? Voy a empezar con esto es un guiño a Anxo Bastos lo primero tenemos que tener la certeza aunque esto es difícil tener la certeza de que nos encontramos en un entorno que respeta la propiedad privada si no la inversión por muy bien que la hagamos el resultado puede ser cuestionable o puede que no esté como nosotros esperamos el día de mañana esto también lo digo porque es un toque de atención a lo que estamos viviendo y lo digo como inversora inmobiliaria y ahora ya me pongo seria en cuanto a en cuanto a la vivienda lo estamos viendo y me está preocupando en España en concreto pero está ocurriendo también en otros países de América Latina y estamos haciendo cosas que están perjudicando la propiedad privada cuando debería ser algo inamovible algo de lo que no deberíamos hablar o sea no es el motivo de discusión es algo que debe existir y como diría en el miento no y punto este es es una premisa no deberíamos hablar de ello pero me han obligado a hablar de ello dadas las circunstancias si esto existe y más o menos todos tenemos garantizado que lo que tenemos es nuestro y que lo podemos intercambiar comprar vender dentro de las normas que tengamos como sociedad el siguiente punto y es el pilar y a partir de ahí ya viene todo lo demás lo podemos hacer todo lo complejo llegando al mundo de derivados estructurados opciones futuros guarransito lo que queramos es el ahorro ese es el pilar que sustenta cualquier economía personal empresarial local global el ahorro cualquier otra cosa bueno pues derivará en algo como lo que tenemos ahora una deuda multiplicada por tres a nivel global pues ya debemos tenemos una deuda del 300% son números redondos sé que luego me matizáis mucho y me decís que si lo estás hablando en dólares en euros y que no es lo siento pero tengo que hablar de términos redondos porque no recuerdo el último dato y este vídeo es atemporal antes nos has dado una herramienta buenísima para bueno para intentar gestionar nuestras finanzas personales y nuestra economía que es EconoKey entonces ¿qué otro tipo de herramientas nos puedes dar o nos puedes recomendar para gestionar nuestra propia economía y nuestras finanzas personales? Ya existen en el mercado yo lo que diría es que todo el mundo haga una revisión periódica de su patrimonio que empiece a hacer un seguimiento luego tú ya has dicho que sí va a existir EconoKey y todos lo vamos a poder utilizar y explotar y nos vamos a enganchar con esa plataforma pero vamos a tener que seguir viendo qué tenemos en el resto de entornos cuánto vale nuestras propiedades como hemos dicho al principio en este mercado que aproximadamente me dice cuánto puede valer por cuánto me lo pueden comprar sin perder de vista los medios de comunicación es otra gran herramienta que hay que cuidar y hay que mantener cuidado porque también han tenido un movimiento de jaque con respecto a y estoy hablando del gobierno que pues se pone en duda ¿no? esta información la desinformación que es verdad que no y todo esto es peligroso realmente es peligroso porque si los medios de comunicación no pueden seguir haciendo su trabajo cada uno con su ideología cada uno con su aportación cada uno con sus aciertos y con sus errores tenemos que tener el derecho a equivocarnos y a poder hablar y hacer preguntas de aspectos incómodos cuando no podemos hacer esto entonces es un entorno ya prácticamente totalitario o si no hay tendencia a ello segunda herramienta los medios de comunicación como lo que estamos haciendo ahora es una entrevista libre en la que estamos hablando dialogando y no a todo el mundo le va a gustar pero es que esa es la grandeza a mí no me gusta todas las opiniones que escucho pero es que esa es la grandeza del crecimiento como sociedad y aparte de la madurez como individuo el poder escuchar cosas con las que tú no estás de acuerdo hemos dicho medios de comunicación herramientas de seguimiento EconoKey y luego tenemos también un gran aliado que nos lleva acompañando también durante muchos años de Microsoft Excel el Excel es algo que hemos venido utilizando todos para muchísimas cosas para la toma de decisiones yo lo sigo utilizando para las sesiones que tengo a nivel internacional con mis clientes para montar un business case en 10 minutos y tomar una decisión lo que también se puede hacer en papel papel y lápiz o sea son herramientas que nos tenemos que nutrir prácticamente de todo la inteligencia artificial también lo diría tenemos que abrazar a lo que podría llegar a ser el dinero toda la parte de la moneda digital el bitcoin que es lo que había dicho que puede incomodar al entorno no es hoy en día un medio de intercambio socialmente aceptado pero podría llegar a serlo y tenemos que entenderlo comprenderlo sobre todo porque tenemos también las tbc acechando eso no es una novedad eso es el dinero que tenemos ahora con una máscara digital pero la blockchain que puede sustentar no solo el bitcoin sino grandes inventos que ya forman parte de nuestro día a día y muchas empresas ya están implementando en sus modelos de negocio o en parte de ellos pues tenemos que entender todas estas herramientas diariamente se están creando herramientas que permiten la toma de decisiones gracias a los datos gracias a la visualización y gracias también a la ciencia económica a esta escuela austriaca con la ley de Ricardo si nos especializamos en algo en lo que tenemos una ventaja comparativa relativa mayor y compartimos diversificamos pues todos vamos a salir ganando no son herramientas como tal o sea he dicho así un poco un poco y además son herramientas que seguramente nosotros utilicemos todos los días como puede ser el ejemplo del excel que me ha parecido brillante es verdad o sea todo el mundo incluso todos los estudiantes de cualquier tipo de grado universitario han utilizado excel y es una herramienta que nos puede ser realmente útil para nuestras finanzas personales por supuesto y todo este entorno económico del que estamos hablando de manera subyacente ¿cómo puede afectar nuestras decisiones económicas y financieras o a la hora de invertir? no hay que perderlo de vista como he dicho al principio es uno de los factores exógenos que están ahí si la fiscalidad apelando a la curva de la fer no deja de cesar o sea no deja de crecer ves que a los emprendedores en determinada geografía pues en lugar de premiarles de ayudarles de crear el ecosistema para que puedan florecer y facilitar sobre todo este nacimiento confiscando o sea mira lo que digo confiscando menos impuestos eso ya es algo positivo pero sin embargo si no se da este entorno si se interviene pues o sea tenemos que leer digamos qué está pasando en nuestra geografía tenemos que estar informados de lo que pasa en nuestro país y de lo que pasa en el resto de países y de cómo se llevan los unos y los otros porque al final la geopolítica nos afecta a nivel individual entonces el entorno económico más que el cómo afecta nuestras decisiones económicas y de inversión o sea lo afecta a todo la pregunta es que es amplia habría que acotar más para poder decir específicamente en qué nos deberíamos fijar para tomar determinadas decisiones pero insisto tenemos que estar informados de este entorno económico no podemos dar por sentado que la jubilación estará ahí para siempre que el dinero pues como lo piensan los niños sale de una tarjeta de crédito que o sea tenemos que hacernos preguntas profundas para entender y comprender cómo funciona la economía y una vez que entendamos cómo funciona esto a nivel mundial y cuáles son los intereses y qué hay detrás cómo de endeudado está un país si naces en este país a qué tienes acceso y cuáles son tus derechos y cuáles son tus obligaciones todo esto es muy importante que lo interioricemos para después tomar decisiones todas las decisiones que tomemos con nuestra economía vienen después pero tenemos que entender todo esto si no van a ser decisiones menos completas o sea vamos a tomar decisiones con gran parte de la información sin conocer lo has nombrado el tema de la jubilación seguramente sea uno de los de los temas más importantes a nivel de la economía nacional y que más le preocupa a muchísimas personas que ya están pues que tienen la edad próxima a esa jubilación sabemos que es un sistema que quiebra de manera continua lo que pasa es que se va manteniendo porque básicamente se mantiene mediante gasto público y deuda has escrito un libro sobre ello quieres cobrar tu pensión entonces ¿qué le dirías a una persona que no se fía del estado siendo una persona muy sensata por ello y que quiere tener una una jubilación decente y digna y que no se y no se fía de esa posible pensión futura ¿no? entonces ¿qué le dirías a una persona para que se planifique su su jubilación independientemente de que cuente o no con la pensión pública del estado? le diría leete ¿quieres cobrar tu pensión? o sea respuesta corta respuesta larga pues lo que tiene que hacer es estimar estimar y proyectar estimar y proyectar así o sea de forma iterativa ¿para qué? para saber bueno es un poquito más complejo la respuesta larga la voy a cortar bastante pero tenemos que saber cuál es la pensión esperada dado estoy suponiendo ya que no se van a leer nuestros gobernantes las últimas 10 páginas de mi libro que ahí es donde pongo la solución para el sistema de pensiones y no es una solución radical o sea yo para escribir el libro hice una investigación de todos los países de Europa que habían pasado por una situación similar a la nuestra aquí hay dos opciones o eres el primero y el pionero como estoy siendo yo con Econoki con algo que no existe porque crees 100% en esta solución y aspiras a que sea ayuda para toda la humanidad o eres el segundo observas y replicas en función de de las opciones disponibles bueno pues hay un montón de soluciones no hay una única ningún país ha optado por una única solución sino que son combinaciones de las mismas entonces empiezo por aquí y después le digo a la persona lo que en mi humilde opinión podría hacer si no se quiere leer quieres cobrar tu pensión estamos en un sistema de reparto como bien has dicho en el que se transfiere impuestos de los que estamos trabajando hoy a los que ya están jubilados básicamente dos para uno dos personas trabajando hoy para pagar la pensión de una persona todo esto lo estoy resumiendo muchísimo y luego aparte por supuesto nos vamos endeudando dentro de este sistema que ya ha terminado aquí están todas las conversaciones que están teniendo lugar que no dejan de ser parches este sistema que es ineficiente y que en ningún momento se capitaliza absolutamente nada mi propuesta es que pasemos a un sistema de capitalización por supuesto que tiene lagunas mi propuesta pero es que yo también estoy aprendiendo habría que capitalizar y habría que trasvasar o sea habría una o dos generaciones que van a pagar van a tener un ajuste pero lo que haríamos sería hacer sostenibles y a largo plazo algo que hoy no lo es pasaríamos a un sistema de capitalización de cuentas nocionales en los que vamos llevando cada uno una especie de mochila austriaca que ya empezará a sonar también en la terminología que sea más acorde a lo que hemos aportado teniendo en cuenta toda la vida laboral esto es un buen punto que acaba de hacer ahora también el gobierno en España ha ampliado a toda la vida laboral claro no sabe de dónde sacar ha metido también el factor más impuestos o sea no sabe qué hacer porque tiene un problema y además un problema mayúsculo pero bueno esto encaja porque hay que tener en cuenta no solo la última etapa sino toda la vida con tus lagunas como empezamos todos de cero y con luego el crecimiento en el caso de que se haya producido y que cada uno cobre acorde a lo que haya aportado en esta proporción por supuesto que se adecue a las condiciones que haya en el contexto tiene que haber condiciones en el contexto no podemos vincular las pensiones a la subida de los precios hasta en Europa lo están diciendo es un poco no quiero decir vergüenza o sea no es que me dé vergüenza no sino no lo entiendo o sea no entiendo algunas cosas de verdad me queda muchísimo por aprender en esta vida y yo estoy encantada de aprender cada día pero no podemos vincularlo a algo así tenemos que ajustarlo de forma automática además de manera que la política se desvincule de decisiones como esta esta solución ya está también en algunos países de Europa con esto que es un cambio transformador y mayúsculo desde que se empieza a tener el diálogo hasta la implantación hay un periodo estimado de 10 años de 10 años y todavía no hemos tenido la discusión vuelvo a reiterar igual que en otras entrevistas que he hecho igual que en el libro que estoy a vuestra disposición como ya he colaborado con otras instituciones y seguiré colaborando para aportar lo que pueda dicho esto ¿qué puede hacer una persona en este contexto? ya tenemos este contexto que no hay perspectiva de cambio de momento pues lo que tenemos que hacer es estimar como he dicho la pensión que creemos que vamos a cobrar y trabajar desde el momento en el que hacemos este ejercicio para complementar con nuestra parte privada esta pensión pública que por cierto es de las más altas en cuanto a tasas de sustitución de la Unión Europea esto que puede parecer muy bueno volvemos a lo de siempre pues ¿por qué no ponemos los salarios mínimos en 5.000 euros y todos más contentos en lugar del salario mínimo en lo que está? no no se puede no se puede hacer esto así lo que tenemos que hacer es algo más integral a lo mejor hay que tocar la parte de la producción a lo mejor hay que tocar el sistema de pensiones a lo mejor hay que ajustarlo hay que complementar con educación financiera y la solución no es trivial ni bonita ni buena para todos ni es la panacea pero es algo que mejora lo que tenemos ahora cuando la persona haga este ejercicio y ya sepa más o menos cuánto puede tener y crea que cuando llegada la jubilación va a gastar el 80% de su último salario por supuesto aquí no estoy metiendo índice de precios ni PC ni nada le tengo que decir que las estadísticas y que en otras geografías lo que viene a decir es que cuando llegada la jubilación se gasta el 135% del último salario es decir bastante más de las expectativas que tienen en general las personas esto es así porque llegada la jubilación pues se tienen nietos se aumenta el gasto en salud se tiene más tiempo libre en lugar de estar trabajando y ocupándonos durante 40 horas que nos estaban dando un rédito pero que no estábamos dándolo al ocio pues ahora tenemos ocio viajamos más y bueno hay una serie de circunstancias que hace que se gaste en realidad más y muchas veces no se puede y para complementar esto ahora entraríamos también en otro mundo en el que no voy a entrar en el que tendríamos que tener en cuenta cuál es el momento vital en el que cada uno se encuentra no es lo mismo empezar a construir la jubilación con tu edad que con la mía que una década más que otra década más que en el momento de la última década llegada a la jubilación que son los 60 años y la última pregunta es algo sobre todo porque o sea me gusta porque mucha gente que nos ve es muy joven vamos de mi edad entonces el Estado no da educación financiera no aporta educación financiera y esto es algo que los liberales siempre estamos dando la matraca y con razón de que es importante que tengamos educación financiera para nuestra propia libertad y evidentemente el Estado no da educación financiera porque eso sería otorgar más libertad a los individuos y que se dieran cuenta de muchos problemas económicos que tiene el Estado como el sistema de pensiones por lo tanto eso el Estado no lo va a permitir entonces dado que la mayoría de las personas se educan a través de la educación pública porque también no queda otra y no tienen esa opción de que se les forme educación financiera ¿qué puede hacer una persona joven que quiera empezar a pues bueno intentar formar su posible jubilación empezar a formarse en finanzas personales cuidar un poco su economía personal en definitiva ¿qué cosas cursos libros puede recomendar a la gente joven que quiera empezar en este mundo y que el Estado no le da una opción pero que de manera privada sí que puede empezar a estudiarlo Hago un comentario y un inciso hace ya creo que van a ser años estuve en el Congreso de los Diputados redacté de forma autodidacta como gran parte de los proyectos que llevo a cabo la iniciativa legislativa popular de que se estudiara educación financiera en los colegios estuve redactando todo el texto legal yo no soy abogada soy matemática luego economista luego bueno escritora o sea soy cosas pero no soy abogada aunque para la inversión inmobiliaria me he tenido que empapar bastante en derecho y cada vez más por la regulación asfixiante que también hay pero bueno dejando aparte los chascarrillos la llevé la denegaron es cierto que me llamaron varios diputados hablé con varios y la idea les encantó no descarto en un futuro volver a intentarlo incluso si tengo que estar dentro ya veré cómo aprenderé pero creo que lo puedo conseguir eso está en stand by porque no lo conseguí eso fue un aprendizaje y ahí tengo todo por descubrir toda la parte política lo tengo todo por descubrir ¿qué cosas puede hacer entonces dado que no dado que por la parte pública no se enseña educación financiera que como dices nos daría mayor libertad a todos pero también al Estado aquí hay una creencia también errónea y es que le iría mejor porque cuanto mejor y más inversión traiga a su geografía más impuestos va a poder recaudar incluso aunque los baje lo que pasa es que bueno a lo mejor no piensa en estas cosas y piensa en otras que a mí se me escapan una vez más lo que puede hacer una persona es aprovechar todo lo que está a su disposición voy a empezar con algo práctico ahora mismo estamos trabajando con el Instituto Juan de Mariana en una formación en la formación de finanzas personales y tengo que decir que es digamos hasta el momento hasta la edad que tengo en este preciso día es la punta es la cima de la formación integral que cualquier persona puede aspirar a tener para tener esta libertad este conocimiento de qué pasa ya no solo a nivel individual de finanzas personales sino que la formación si le has podido echar un ojo estamos ahora mismo en plena grabación le va a dar una visión holística es decir general 360 grados de gran parte de los conceptos que aquí hemos comentado en esta sesión y le va a permitir tomar decisiones de forma conceptual de forma práctica con las herramientas que en este momento se están utilizando pero sobre todo con las herramientas más atemporales es decir que a medida que vaya llegando la innovación que esta formación le sirva por supuesto no solo soy yo la persona que escribe libros y que sigue creando cursos vosotros hacéis una gran labor divulgativa por la libertad por la educación financiera con lo cual seguir a entidades como el Instituto Juan de Mariana o seguirme a mí en redes sociales yo comparto gran parte de los conocimientos de forma abierta y libre precisamente porque quiero educar y conseguir mayores grados de libertad individuales y mejorar la salud financiera de la humanidad esa es la aspiración luego ya hay otros proyectos que requieren trabajo por mi parte que a lo mejor la barrera de entrada es económica pero estoy hablando de cosas gratuitas sobre todo para la gente joven que empezamos y empezamos a lo mejor no tenemos una economía y lo que suelo decir en cuanto tengamos los primeros conocimientos financieros tenemos que gestionar los céntimos como si mañana gestionamos miles esto es una frase que digo habitualmente porque si no somos capaces de gestionar pequeñas cantidades de inversión crear nuestra pequeña cartera de inversión destinar una parte del ahorro aunque sean dos euros o sea estoy hablando de algo simbólico pero estoy aprendiendo no estoy todavía gestionando el capital que gestionaré el día de mañana en el momento en el que tengo educación financiera inevitablemente me estoy moviendo en esa dirección que crea una tendencia a tener más y mejores recursos a mi alrededor y los recursos no solo son económicos hablo de tiempo de conocimiento de contactos de energía de dinero por supuesto pero los recursos son todos estos los que debemos aprender a gestionar todo esto es educación financiera y todo esto al final deriva en una mejor salud financiera entonces lo que podéis hacer básicamente es todo lo que hemos comentado seguid a personas que hayan pasado vuestro filtro esto es importante también filtrar a las personas a las instituciones que nos están contando qué intereses tienen detrás haced buenas formaciones no dejéis nunca de aprender o sea yo estoy terminando el doctorado mientras tanto estoy haciendo no sé cuántos cursos o sea no dejéis de aprender porque el mundo es dinámico y tenemos que saber de qué está hablando el mundo igual que he dicho antes cómo hablan los países qué métricas hay los países tenemos que estar al día de lo que ocurre entonces la formación fundamental la gestión fundamental y la responsabilidad individual fundamental bueno pues con este gran mensaje de no parar de aprender nos vamos a despedir estad atentos a lo que ha nombrado Esmeralda ese curso que está preparando para el Instituto Juan de Mariana que promete ser espectacular y que próximamente lanzaremos seguida a Esmeralda en todas sus redes sociales y como ha dicho sube un montón de vídeos consejos tips sobre economía y educación financiera y nada espero que les haya gustado a todos los que los que habéis estado ahí detrás escuchándonos y por supuesto muchísimas gracias Esmeralda por por acudir a esta que ya es tu casa el Instituto Juan de Mariana y esperamos verte de nuevo por aquí muchas gracias Así lo siento muchísimas gracias a vosotros y a todos gracias 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 por ver el video.